¡Suscríbete al canal! ¡Qué delicia! O sea, todo eso de colores es chocolate, en realidad. Es chocolate blanco, exactamente. Es un glaseado de chocolate blanco. He hecho pasteles de flores, he hecho un pastel de geodas, que son gemas de azúcar, pasteles de boda. Yo la verdad es que estudié diseño de modas. Yo mi creatividad la dirigía hacia hacer pasteles. Nosotros basamos mucho nuestros pasteles en las tendencias de la moda. Hicimos este pastel con rosas, macarrones, chocolates. Y por ejemplo, aquí en este pastel, hay una personalidad de alguien que es mucho más elegante. Te voy a enseñar un acabado que acabamos de inventar hoy. Este pastel, que parece granito y ve como brilla. La verdad es que lo inventamos para venga la alegría. Estos panes tan interesantes, que son la mezcla de nuestras raíces mexicanas, con la concha, que es el pan más consumido en nuestro país, y todo lo gourmet que te caracteriza. A mí me gusta agarrar cosas clásicas y darles un giro, y darles un cambio, y darles... Entonces, estas conchas, por ejemplo, te puedo decir, son rellenas. Esta es una concha de coffee cake, que tiene muchísimos ingredientes que son mexicanos por excelencia, que es la canela, la nuez, el azúcar mascabado. Tiene adentro... ¡Qué rico! Un relleno. Tenemos, mira, nuestra concha de conejito de chocolate. Este conejito es típico de nosotros. El chocolate también. De chocolate oscuro. Chocolate de leche con los veranos de azúcar, que son hechos aquí en México. Esta es nuestra concha de matcha, para la gente que es muy sana y le gusta todo el tema del té verde. Y la de allá, que ves esa rosa de ahí del fondo, es una concha rellena de frambuesa. Y ahora vamos a hacer algo que es típico de nosotros, que es rayar nuestras conchas. ¡Qué delicia! Es que este pan es completamente artesanal. O sea, hace... Completamente artesanal. Una por una. Y puedes encontrarnos en cualquiera de los dos Instagrams, que es... La conchuda vaitriana o sugar and salt. No, y ustedes no se muevan, porque están viendo Venga la Alegría. Van a ser probar eso. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!